La Virgen María, auxiliadora de los cristianos, se ha convertido en la nueva alcaldesa de la localidad sevillana de Morón de la Frontera. Hay que ver que la gente, digo, la Virgen que no tiene un día normalito, ¿eh? O le viene una paloma y la dejan cinta, o vienen los romanos y le crucifican al niño, o peor todavía, vienen los de Morón y la esmarronan nombrando a la alcaldesa. Esa mujer es que se tiene el cielo ganado. De todos modos, normal que la dejan elegida alcaldesa. Ella sí es la mejor preparada. Viene de una familia experta en milagros. Su hijo convertía luego en vino y ella va a convertir las zonas verdes en bloques de apartamento. El Ayuntamiento de Morón de la Frontera, gobernado con mayoría absoluta por el PP, ha aprobado en pleno su nombramiento como alcaldesa honoraria. Este era el momento. Mira. Vamos a proceder a la votación. Voto en contra. Voto a favor. María Auxiliadora Lepece, a quien Lepece, es alcaldesa de Morón desde este momento. Pues te digo una cosa, Beatriz. Esta gente acaba arrepintiéndose de lo que ha hecho. ¿Tú has visto alguna vez a una virgen en un coche oficial? La van a tener que llevar a los premios a hombros. Y espera que llegue la selección y empiece a inaugurar rotonda. De todo modo, Beatriz, la gente no quiere ver hablar al alcalde. Quiere ver hablar a María Auxiliadora. Y te puedo decir que el intermedio ha conseguido las primeras palabras en exclusiva de la Virgen explicando su plan de gobierno. Mira. Es un proyecto en contra de la especulación urbanística, a favor de la transparencia y la participación de los ciudadanos. Y es un proyecto para el acceso a una vivienda a un precio asequible.